Música Y el partido se terminó a minuto 93 en Nelson González Ávila, vino el centro, González espera, gol El medio de tránsito, la pelota pasa volando por ahí Vaya Sonia, gran quite de González, yendo al piso Montero, ya Sonia la levanta, al pecho de González Favorece a Martínez Aparece ahora Nelson González para cortar Juega mejor el gasito, Vila que toca, otra vez Nelson González para despejar Este es el Dudí Pérez Jugar partidos interesantes en el campeonato La suelta Cabrera, venía para Ackerman Corta bien Nelson González Contra el Córdoba de Rosario que tampoco tiene entrenador, ahora te cuento No podía Sonia, le termina sacando González El pelotazo largo de Montero, Figueroa que la peina, viene para Soriano, gana bien González Pereira lo habilita Pizano, va primero para Lentini, con el pecho Ramón, lo zapateaba Nelson González Cuando buscaba finalmente Gutiérrez, la terminó sacando González La jugó para Edilio, Cardoso Engancha y pasa, va Edilio, lo dejó en el camino Ferreira Aparece González, terminó pegando Edilio El balón favorece a Dalmine Vos sabés que recién Walter Ota le dice a Pérez Raúl Basta, empezá a tocar por los costados Y Fernández que tropieza, y da óleo que sigue Metela que está segundo, viene el centro para segundo Llegó a sacar a Nelson González La mete Zúniga, arriba Ávila La termina sacando finalmente Nelson González Y González del otro Ávila La victoria 1 a 0 frente a Temperley Acá la gran noche de Ávila, ¿no? Tres goles metió esa noche Guanchope Nelson González El tema es que por ahora Sarmiento ha intentado venir por la derecha Con Márquez La línea de fondo se transforma Vino Perrotega La tocaba Ortega Ortega, el burrito la metió Animate, burrito, andá vos Sacá diferencia González Matei progrese como venía teniendo subidas en el primer tiempo Ferreiro A ver qué inventa ahora Ferreiro la adelantó demasiado Ferreiro Mirá la queja del hincha de Flamengo Se la regala González Juan Olivares, el enlace del conjunto de Nardosa En esta producción de torneos y competencias Solo Verón por la derecha Astudillo Verón Y puede estar el primero de Italiano Verón que engancha Tiene que enganchar y pegarle Engancha a Verón Y después la pierde Gran quite de González Hay que meterla Acá bien Olivares Mano a mano con González Olivares Centro González Le pega Carneiro Busca Molina A ver si parte el centro Esto será córner para el Calamar Buscaba Díaz Viene Herrera No hubo falta de González González Herrera Va a pisar el área Herrera La ponía abajo de la suela Después se la saca González La pelota afuera Trata de salir Flandrea Corta bien González en el anticipo Buen partido del central de Sarmiento Cortó de Matei Mayola El centro para Herrera Ganaba González Esto significa que A pesar de la inactividad Ortega se banca Y el partido se terminaba Minuto 93 En Nelson González Ávila Vino el centro González Espera Gol